Como hombre no le puedo poner tanto pómulo, solamente le voy a hacer una retracción, un perfilamiento. Pero lo que estoy notando es que la parte de arriba ya está siendo mucho más alta y lo que le falta es un poco de reposición del pómulo. Él no se le ha dado cuenta, vamos a ver cómo le va aquí y sobre eso ya veo si le hago las ojeras esta vez o no. Lo primerito que le voy a hacer es un punto de sustentación para ver cómo le va, porque sí tiene muy hundido la parte de aquí. Como pueden ver ya le corregí la parte de aquí, se ve mucho mejor, menos ancho, menos colgado. Él no se ha dado cuenta, yo le sugerí que le hagamos un punto en el mentón, él tiene miedo, es su primera vez, pero no duele. Vamos a llegar a tocar a hueso, ahí ya depositamos y ya queda. Lo vamos a proyectar para que se vea mucho más varonil y más estilizado. Otra cosa que no se ha dado cuenta es que tiene la parte de aquí donde están los subconas ogenianos, pues se le da la boca más salida, un punto le vamos a dar junto a la nariz. Y eso le va a cerrar la fosa más alta. Vamos a continuar con el mentón. Le falta un poquito en la parte de abajo que no tiene proyección. Vamos a poner una buena cantidad porque sí le falta. Quiero que vean la diferencia de la mitad de su cara, más alto, la ojera, aquí se ve más colgado, sin presupuesto. Miren la parte de aquí. Miren la parte de aquí. Le pedimos al paciente que no se mueva. Vamos a ponerle otra jeringa de bioestimulador de un radiance. Le vamos a dar otro piquetito para cerrarle la fosa nasal. Ya tiene un poco más de proyección porque le hice mentón, pero veo que tiene demasiado lo que es el johnson, entonces le voy a hacer una retracción. Da el cambio de este lado, gírate, ahí está, a este lado que no tiene nada. Quiero que vean la definición de su mandíbula a este pedazo que se le ve más ancho, ahorita la vamos a estilizar. A él le apliqué dos cajas de radiance, que es un bioestimulador, porque aunque él sea muy joven, lo que le tenía que hacer eran puntos de sustentación de soporte y para eso lo indicado es ponerle un radiance. Ahí le puse dos cajas, o sea, 16 mil pesos el día de hoy. Quiero que vean cómo se ve muchísimo mejor. Le puse mentón, le hice un marcaje, le hice una retracción, le puse un poco de pómulo y ya la ojera, le cerré la fosa nasal, que se vea mucho mejor. Van a pasar los días, se va a bioestimular tres meses, él va a seguir mejorando y va a notar la mejora sustancial.